protegido por las leyes de otros delincuentes de cuello blanco porque los delincuentes ahora salen de la cárcel inclusive hasta de abogados es más los que tenían que servir y proteger se hacen delincuentes se asocian con los narcos no lo digo yo lo dijo un embajador que tenía datos sobre ese tema y se escandalizó los narcos coroneles los que tenían que servir y proteger estaban con los narcos con la delincuencia uno de los criminales más temidos del país habría sido parte del sistema de seguridad de las cárceles imagínense era parte del sistema se volvió un criminal ahora dirige una banda criminal ese es el país y protegido por los de cuello blanco es más se negocia con ellos una supuesta paz y tranquilidad ¿cómo se puede negociar con delincuentes paz y tranquilidad? eso no se puede dar ni aquí ni en la China eso es imposible no se puede negociar con delincuentes como que cuando alguien viene y le asalta a usted comience a negociar no no te lleves los 20 dólares y llévate solo los 10 obvio que el ladrón te va a llevar todo pues ¿cómo se puede negociar con criminales? ¿cómo se puede hablar con ellos? si bien cumplieron una parte de lo que es el reglamento de vivir en sociedad esa gente no se negocia ni se habla ponerlos a trabajar a todos porque comen y tienen techo con el impuesto de todos los ciudadanos porque no creo que el bolsillo de los criminales que salga el billete para ellos comer y estar viviendo en las cárceles porque ahí es vivir también malvivir pero tienen techo agua luz comida las tres veces al día por más que digan que es la mala pero igual comen y es un gasto y están protegidos encima de eso porque hay seguridad supuestamente ¿cómo se puede negociar con esa gente? simplemente está chupándole a la sociedad están tres días de vacaciones salen uno supuestamente dice va a la cárcel para que se reformen no se reforma nada sale y sigue robando y aquellos que no van pues la justicia los deja libres porque supuestamente no hay un montón de pruebas un poquito más necesitan al muerto así está el país y él asesinándolo nuevamente así está el país la inseguridad se reporta por todo lado los robos en el mes de diciembre terribles locales comerciales lugares lugares que antes eran tranquilos hoy viven en zozobra ni los niños pueden estar tranquilos ya uno ya no puede mandar al niño a la tienda mire lo que pasó recientemente esa niña iba con su primito un individuo en una motocicleta viene y quiere viene y le manosea claro defensos atacan a las víctimas que son débiles claro un niñito pues que se puede hacer contra un adulto y encima hay moto y la inseguridad también está en las parroquias a cada momento pues escucha la gente de la finca que le robaron la motobadaña que le robaron la bomba de fumigar que se le llevan los chanchos cuatreros y los que tienen que servir y proteger pues mencionan que no hay suficiente personal que la patrulla está dañada que la moto no sirve ¿por qué no se hacen leyes que se reutilice esa chatarra que ya se convierte en chatarra prácticamente motocicletas que están 3, 4, 5 años 3, 3 años yo creo que ya pues si no la reclama del Elvire por ahí se podría sacar ¿no? reglamentos los amigos que están allá de cuyo blanco por cierto ya regresaron a trabajar nuevamente en ese tipo de ley deberían trabajar reglamentos para ese tipo de cosas se recorta la salud la educación y ahora la seguridad bárbaro ¿para dónde va el país? en San Luis de Armenia la parroquia se gana el sector urbano del coca los ciudadanos mencionan que la inseguridad está terrible escuchemos la parroquia la parroquia San Luis de Armenia está ubicada a tan solo 15 kilómetros de la ciudad del coca provincia de Arellana está siendo azotada por malvivientes o delincuentes que tienen en su sobra a los moradores de la localidad donde predomina la nacionalidad quichua robos y asaltos están a la orden del día el ciudadano Nazario Narváez dice que ya no se siente seguro en Armenia la mayoría de ciudadanos son agricultores y cuando salen a trabajar dejan sus casas solas es allí que los delincuentes aprovechan para ingresar a robar en las moradas desvalijándolas Judith Torres pide a las autoridades tomar cartas en el asunto que hay robos por ahí por aquí si la gente se siente muy segura aquí en la noche ya no muy segura si de ahí la gente en la noche no anda ya por aquí si por el miedo pero yo digo que toca poner cada quien apeño de no dejar votados solo una sola persona que dejen con unas dos tres personas la jurisdicción tiene muchos centros turísticos y esto pone en riesgo la seguridad y economía de los lugareños e inclusive muchos llegan a drogarse según Rosalba Mélida y ya pues llegaron ladrones a veces llegaban a fumar justo ahí en la bloquera y nosotros nosotros nos sentimos un paso sola y tienen que tienen que poner más asuntos el presidente del GAC parroquial corroboró las versiones de sus conciudadanos pero eso no es todo el Edil Wilson Andy reportó que en las vías internas de la parroquia los ladrones hacen de las suyas anteriormente ha habido digamos robos asaltos en otras vías alternas de esta parroquia por vía la cela suyuno por pacurumi ha habido robos en las casas y pues esas situaciones ha habido en los últimos días por festivo de navidad y fin de año los hechos delictivos aumentaron acá en esta temporada por fin de año ha habido recorrido de los de estos delincuentes de estos ladrones digamos así que han estado metiendo de las casas y han estado sacando los bienes de los de diferentes familias entonces eso ha sido preocupante y bueno se han dejado trincar pero no se han dejado coger en algunos hogares entonces la gente está preocupada por esta situación y no solo en una casa esa misma noche han ido de casa en casa siquiera dos kilómetros han recorrido ellos han dado a conocer los sucesos delincuenciales a las autoridades competentes denuncias ante la fiscalía todo eso y ha habido detenidos yo no sé esos tipos de demandas o denuncias no sé en qué haya parado en qué situación estarán los comuneros se organizan y la población decidirá qué hace si llega a atrapar un delincuente sostuvo la autoridad para protegerse de ahí si no sé qué vayan a aplicar desconozco porque estos deberían tomar mucho en cuenta las autoridades también de la seguridad de la policía en Orellana informó Darwin Eugenio bueno ahí está la inseguridad de los delincuentes haciendo las suyas en todo lado tienen que ponerle un alto a esta vaina están llevando en peso los delincuentes todos los días al menos yo en el whatsapp de la radio siempre está un robo aquí un robo acá un robo allá este tipo de la moto que trató de asaltar a los niños bueno no trató los asaltó dentro de los barrios hay fotografía del tipo qué sucede por qué no se actúa ahí rápido con este individuo los ladrones de motos actualmente que comienzan a perderse las motos hay unos individuos también que están en moto y asaltan a la gente que va en vehículo se están asaltando y van armados esto ya no tiene miedo el año pasado un joven que iba a su trabajo le quisieron robar el celular este no se dejó y le pegaron un tiro y lo mataron qué pasa esto también comienza a hacerse normal ya a normalizarse así como la corrupción luego vamos a ver tranquilo parece ser que ya va a ser a la orden del día que exista un muerto por asalto por robo va a ser cotidiano ya existan robos asaltos en la ciudad en la ciudad en las parroquias allá vamos a llegar la pregunta ¿qué hacen los funcionarios? parece que no funcionan hay un plan se están tomando las medidas necesarias porque eso ya no es de un mes atrás esto ya son meses de meses que cada vez se ha ido incrementando de a poco de a poco de a poco y claro hace un tiempo atrás se le corrió a otro de los funcionarios cerrar una clínica de rehabilitación por cierto algunos de esos tipos comenzaron a él ahí está como todos los días digo ¿no? un aplauso bravísimo excelente trabajo bárbaro sigan así 7.23 minutos pasando a otro tema se decomisó juegos pirotécnicos esto justamente es para lo que habría sido el año nuevo y el agente de control los jefes de agente de control mencionó sobre este decomiso aquí los detalles en lo que tiene que ver con los operativos de fin de año hicimos una incautación a dos comerciantes que a pesar que tenían la autorización por parte de del comando conjunto de las fuerzas armadas para vender juegos pirotécnicos estaban vendiendo juegos artesanales se logró sacar de las calles cámaras diablillos tumbacazas que le denominan así se logró sacar de las calles decimos porque ya recordamos que han habido accidentes más que todo con los niños entonces ese trabajo que se hizo igual de forma conjunta con la policía con el ejército dio sus resultados y esa mercadería incautada pasó a manos del comando conjunto de las fuerzas armadas es un trabajo también exitoso por ese lado pero lo que más nos llena de satisfacción es que no tuvimos alertas de personas que hayan sido objetos de agresión con estos juegos pirotécnicos más que todo artesanal como bien dice en el documento el COE nacional habla de una prohibición pero sin embargo nuevamente a través de los twitter desde el mismo COE nacional luego dice que si se puede vender lo que no se puede es la quema y esas cosas confunden a la ciudadanía entonces más allá de eso nosotros el 31 estábamos elaborando pero como controlamos la quema si se da en toda la ciudad entonces es muy difícil controlar allí lo que si realizamos es de las personas que estaban quemando en los espacios públicos donde hay mayor aglomeración de personas hacer que retiren esos productos hacer que dejen limpio el hacer porque más de eso no podíamos arriesgar a nuestro personal inclusive con policía nacional tuvimos que retirarnos de una riña callejera que habían personas ya en estado etílico con policía entonces es muy complejo las disposiciones que actualmente está dando el COE nacional por un lado exhorta de unos temas y en el otro lado pues hay estas contradicciones quienes ejercemos el control en territorio nos dejan a veces ya sin piso en cómo querer actuar y eso pues es lo que transmitimos a través de las de las reuniones que se tiene a nivel de de la gobernación a nivel del COE cantonal también 726 minutos pasamos a otro tema el tema de que las aglomeraciones a nivel nacional fiestas sin las debidas precauciones de cierta forma la gente pues se confía ¿no? piensa que todo está bien pero los casos de COVID se dan aquí el tema es protegerse ¿ah? protegerse quizás ya puede ir a la reunión pero hay que tener mucho cuidado seguir con el lavado de manos esto ya creo que debe ser regla para toda la vida lavado de manos si es que tiene gripe pues protegerse y tiene síntomas de gripe protegerse de cierta forma estás protegiendo a otros también de no contaminarlo no es descabellada la idea porque esto ya la aplican antes inclusive el tema del COVID-19 los asiáticos con la situación de la gripe porcina aviar ellos implementaron este uso de la mascarilla cuando tuvieran síntomas de gripe o sintieran que tienen gripe prácticamente utilizaban una mascarilla antes del tema del COVID-19 nosotros creo que debemos aplicar lo mismo sentimos por proteger a los demás ponernos la mascarilla y aparte de eso pues también utilizar el alcohol para aumentar la gripe ahora para los próximos días según los expertos en salud menciona que esperarán un aumento de casos COVID-19 aquí los detalles según el ministerio de salud pública la variante delta sigue siendo la predominante en ecuador pero los casos del linaje omicron de la COVID-19 que es considerada la mas contagiosa va en aumento según la cartera de estado hasta el lunes 3 de enero de 2022 hay 68 casos en la provincia de Orellana no se registra la variante omicron y la delta se ha mantenido sin embargo la COVID-19 estándar si ha aumentado según Alex Arteaga en esta semana ha habido aumento de un alrededor de 35 casos positivos los cuales estamos esperando ya las tomas de muestras que se realizó la semana pasada y es indudable que en la provincia de Orellana debido a las aglomeraciones por los pasados feriados de navidad y fin de año exista un rebrote de contagios de COVID-19 hasta mediados de enero de 2022 estaba el tema del aforo el tema del uso de la mascarilla para no llegar a estos casos en donde la próxima semana es muy notable que tendremos que manifestar a la ciudadanía el tanto exacto de cuántos casos ha aumentado como provincia algunas instituciones públicas se han afectado con rebrotes entre los servidores de la gobernación en donde hubo un pequeño brote también tuvimos el caso de las instituciones públicas como educativas como Jorge Rodríguez también hemos tenido en la Juan Pablo II en Loreto son instituciones que van manifestando que hay ciertos casos positivos y eso hay que estar pendientes porque son instituciones en donde por ejemplo las educativas ven muchos niños y los cuales pueden darse el tema del contagio masivo el galeno insistió nuevamente al cohe cantonal hacer cumplir lo dispuesto por el nacional y así evitar más contagios que se debe el aforo limitado y también el hecho de el uso de la mascarilla y evitar lugares o reuniones donde existan más de 10 personas siempre se ha indicado eso en Orellana informó Darwin Eugenio